Los creadores del grupo Utopía, Philip y Celine Bonzán, presentaron ante ambientalistas del país un proyecto ecoturístico de Glanfin en el Monumento Natural Cabo Samaná, aunque algunos representantes del sector ambiental manifestaron que dentro de esa área sería difícil la colocación de proyectos ecoturísticos. Y estamos abiertos a escucharles su propuesta y hemos convocado a la comunidad ambiental a escuchar y hacer un conversatorio de preguntas y respuestas con ellos, para que sea un desarrollo o un proyecto con apoyo y concientización ciudadana. Por lo que nos dicen del proyecto, parece ser que es absolutamente inaceptable, por lo que nos dicen, pero tenemos que escucharlo. Uno, porque es al interior de un área, es área protegida, pudiera utilizarse perfectamente, pero que ellos construyan fuera. Nosotros no hay derecho a concesionar un área pública por 50 años porque eso fue lo que peleamos en Cotubanamá. Los representantes del Ministerio y Medioambientalistas también se mantienen vigilantes con respecto a un proyecto de ley que pasa en el Senado y Cámara de Diputados que prevé convertir en Parque Nacional a Loma Miranda. ¡Gracias!